El Consejo Nacional de Trabajo está predicando con el ejemplo y la verdad que estoy muy contento y quiero felicitar a todos los dirigentes de las centrales sindicales, a los dirigentes de los empleadores que están demostrando que es posible hacer cosas en conjunto. El Consejo Nacional de Trabajo es una institución tripartita que tiene como finalidad discutir y concertar políticas en el sector del trabajo y la promoción del empleo, de tal forma que articula a trabajadores, empleadores y al Estado a través de sus instituciones más representativas. El Consejo Nacional de Trabajo nace en un momento en que la sociedad peruana y dentro de ella los trabajadores se proponen construir una cultura de diálogo. Se instala el 16 de enero de 1981 esta comisión nacional tripartita para tratar de encontrar la solución a los despidos que se habían producido en la administración anterior. Paralelamente el ministro Alfonso Graos encontró que debería promoverse una nueva institución que es el Consejo Nacional de Trabajo y Proposición Social pero con un enfoque distinto ya no solamente como un órgano consultivo sino como un órgano de concertación. Y fue recién el año 2001 en el gobierno de Valentín Paneagua que el ministro de Trabajo Jaime Zavala plantea un Consejo Nacional de Trabajo que es el que ahora existe. Es una institución de las más importantes que hay en la República porque es la que trata del diálogo social y la concertación laboral. Y es el camino, el único camino que tiene un país civilizado como el Perú para encontrar su desarrollo y solucionar sus problemas. Este Consejo Nacional del Trabajo, cuando el año 2001 la Comisión de Trabajo aprobó una ley general de trabajo cuando esta comisión del Congreso la presidía el congresista Luis Negregos Criado. Ese proyecto pasó al Consejo Nacional del Trabajo y estuvo de 6 a 7 años buscando un consenso y se logró consensuar el 85% y se quedó que aquello que no se había consensuado lo definan los congresistas porque esa es su función. La conformación de la metodología para fijar el reajuste de la remuneración mínima. En el año 2007 efectivamente nos llevó prácticamente todo un semestre de reuniones en la cual con mucho entusiasmo pero también con mucho debate, ¿no es cierto?, los miembros de la comisión discutieron con el técnico que presentaba las propuestas, ¿no?, discutieron una metodología que al final fuera o cubriera las expectativas de todo. El hecho de que trabajadores, empleadores y Estado se sienten en una mesa, se conozcan y comiencen a discutir temas, ¿no?, es un avance. Por primera vez, un Consejo Nacional y un Pleno representado por centrales, gobiernos y empleadores, todos adultos y todos mayores, creyeron y apostaron en que debía haber una mesa especializada para jóvenes, para que los mismos jóvenes pudiesen ver la problemática, tanto laboral, social, económica. Y estos 15 años significa la institucionalización del diálogo social y de la concertación. El concepto de institucionalidad responde a la necesidad que tenemos todos, si bien es cierto, tenemos una vida finita, a crear instituciones permanentes, responde un poco a la vocación de eternidad que tiene el alma humana. El Consejo Nacional de Trabajo está muy activo, ¿no?, se han activado todas sus comisiones y la plenaria se desarrolla una vez al mes, de manera que cuando está activa el Consejo Nacional de Trabajo, cuando está dinámico el diálogo social, entonces esta reemplaza de alguna manera al conflicto social y a la violencia. El Consejo Nacional de Trabajo es el lugar del consenso, del diálogo social, de la concertación, es el único camino que tienen los países civilizados y los países serios para desarrollarse, para superar las dificultades. Es lo que tenemos que hacer en Perú, es decir, ceder más, dialogar más y el diálogo va a ser cuando nos beneficiemos todos los peruanos. Muchas gracias.